Estamos junto al alcalde de Puente Alto, Germán Codini, también ha estado desplegado en terreno, pero a favor del rechazo. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Mónica? Bien, ¿cómo califica? Antes de entrar en el tema de la campaña, quiero preguntarle por lo de Héctor Yaitul, ¿cómo califica el cambio de postura del gobierno y la decisión de ampliar querellas? Mira, me parece muy bien que el gobierno enmiende su postura original, pero creo que ya el gobierno ha pasado los meses suficientes de prueba y inmediatamente debería tener posturas drásticas contra cualquier persona de cualquier grupo, derecha o izquierda, que tenga la violencia como un arma, ¿no es cierto?, de acción política. Y en ese sentido me hubiera gustado que hubiera habido una reacción inmediata, pero también hay que reconocer que enmendaron el camino y ojalá esta sea la línea que sigan de aquí en adelante. Hablando de violencia, ¿cómo violó el empresario Sornopul? Inaceptable. ¿Del rechazo? Totalmente inaceptable. Ese no es el Chile que yo quiero construir, por el contrario, la gente que me conocen saben que estuve a favor del apruebo de entrada, soy una persona que estoy convencida que necesitamos una nueva constitución para Chile y por lo tanto yo creo que él tendrá que pagar, obviamente, las cuentas con la justicia como corresponde por las amenazas que está prohibiendo. ¿A usted le parece que eventualmente hay delitos ahí, de amenazas? Que lo investigue la justicia y si los hay, tiene que pagar como cualquier persona. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es dialogar... ¿No lo quiere en la campaña? ¿Perdón? ¿No quiere gente como él en la campaña el rechazo? Creo que hay gente que hace daño, tanto quienes están en la izquierda extrema y en el fondo plantean que los que están en la derecha son los malos de la película. Hemos visto un amplio despliegue también de personeros de la exconsertación... Sí, pero yo le pregunto por él, gente como él, como Paul, que anda amenazado. ¿Quiere que esté en su campaña el rechazo? No, para nada. Yo los quiero bien lejos y no me representan en nada. ¿Y personas como Pancho Malo? Tampoco. Tampoco lo quieren... Todos los que tengan conductas que en el fondo violentan el espacio de diálogo democrático creo que le hacen un flaco favor al proceso que es un proceso histórico y que de verdad es una gran oportunidad para Chile y lamentablemente la vamos a perder si es que no logramos dialogar y entendernos porque tanto la gente de la prueba como la gente del rechazo tiene más o menos un consenso y es que el texto actual es muy malo y ganando la prueba o el rechazo tiene que haber modificaciones profundas al texto que se acaba de escribir. Ganando, perdón, ¿el texto actual a cuál se refiere? Al de la convención. Ah, no, es que no es uno. Es verdad que hay consenso que es muy malo. Hay gente que dice que es muy bueno. Pero, por favor... Consenso sería que todos estuvieran de acuerdo. No, no, pero... Que sea muy malo, no. Hay amplio consenso... Pero, Mónica, reconozca... Hay que reformar. En eso hay... Reconocamos que hasta el mismo presidente de la República ha dicho... Solo lo estoy haciendo en la sesión, alcalde. Usted dijo, hay consenso en que el actual texto, es decir, este que se propone, es muy malo. Para que haya consenso tendría que haber consenso. No, en lo que hay consenso es en que hay que reformar. Pero yo no he escuchado al presidente ni a los partidarios de la prueba decir que es muy malo. De hecho, sería dispararse los pies decir eso. No, pero yo he escuchado claramente al presidente reconocer que hay cosas que en este texto... Por eso sí, que hay que hacer reformar. Pero usted dijo que había consenso en que era muy malo. No hay consenso en que es muy malo, sino que hay consenso convengamos en que hay que hacer reforma. Yo, por lo menos, lo que he entendido del debate que hay hoy día en nuestro país... Es que tanto quienes, incluso si usted ve las encuestas... Hay mucha gente que dice, hay que aprobar para reformar porque el texto es malo. Y hay otros que te dicen, hay que rechazar para reformar porque el texto es malo. Y son quienes representan hoy día la mayoría del país. Lo que le escuché la gente la aprueba. Lo que le escuché el presidente, y creo que hay declaraciones grabadas al respecto, es que hay consenso en reformar, pero no es que sea muy malo, como usted dijo. Yo, por lo menos... Si usted me muestra una declaración de presión diciendo que el texto es muy malo, se la compro. Muéstramela. Entiendo que hay una sobre los temas de seguridad y del tema de justicia. Usted dijo que... Bueno, vamos a otros temas. Pero usted dijo que hay una consenso en que era muy malo y... Si quiere entramos al texto. Vamos a otros temas. Quiero preguntarle, para usted, ¿ha habido intervencionismo o no ha habido intervencionismo electoral? Mire, para mí, de verdad que es evidente que desde que comenzó la campaña ha habido un despliegue territorial de parte del gobierno y eso es innegable. Y eso también genera consecuencias en el plebiscito. Y en este caso hay que ser muy claro. El presidente de la República en Chile tiene una particularidad, que además de ser jefe de gobierno, es jefe de Estado. Y por lo tanto, en ese sentido, él debería tener una prescindencia del proceso constituyente. Pero para ser súper preciso, ¿este despliegue territorial constituye efectivamente intervencionismo o constituye, como ellos dicen, campaña de información? ¿Qué es? Para su gusto. Para mí ha habido una actividad del gobierno inusitadamente desplegada, ¿no es cierto?, en este momento. Y por eso la misma Contraloría General de la República... ¿Para usted, el intervencionismo? Es que si la misma Contraloría General de la República inicia una investigación en el Palacio de la Moneda, en el Ministerio de Obras Públicas, en Antofagasta, evidentemente algo está viendo la Contraloría General de la República. Esperemos ver qué nos dice la Contraloría. Para usted, en el fondo, lo que va a zanjar si hay o no hay es lo que diga la Contraloría. Creo que es fundamental lo que diga la Contraloría. Desde el punto de vista más político, me parece que el presidente, para salvo a gobernar, la institucionalidad de la presidencia de la República, hoy día no debería estar desplegado, haciendo obviamente lo que hace, que es jugar al límite y siempre tratar de hacer ver que por algo es mejor el texto que acaba de redactar la Convención Constitucional. O sea, para usted a lo menos está en el límite. A lo menos está en el límite. Perfecto. Ahora, desde el punto de vista político, hay un par de encuestas que han mostrado una baja en el rechazo. ¿A qué lo atribuye usted si cree que son certeras o no? ¿Le hizo alguna alerta? ¿Es una señal de atención o no? ¿Cree usted que hay algo de disminución del rechazo? Mire, yo la verdad es que ni a favor ni en contra creo que lo relevante son las encuestas. Para mí lo más relevante hoy día es que se pueda analizar el texto constitucional que se está proponiendo y veo que hay dos debates que han concitado mucho interés en la opinión pública, incluso en la prensa particularmente. Primero, el tema de qué pasa o cuáles son las cosas que habría que cambiar si ganara, por ejemplo, el rechazo. Que en definitiva lo que ha hecho es ocultar el debate sobre la norma que nos están pidiendo aprobar o rechazar. Y el segundo tiene que ver con esto de las encuestas que se hacen semanalmente. Hoy día lo más importante es que ojalá la gente de manera veraz se pueda informar. Con la verdad, sin fake news ni de un lado ni del otro. Ya, dicho esto, que parece del todo razonable lo que usted manifiesta, ¿usted cree que hay una baja del rechazo o no? No es algo que yo le pueda dar a usted la certeza de que así sea. Lo que sí creo es que estamos en semanas clave y por eso es muy importante que la gente se informe. ¿Cree que ha cometido algunos errores la campaña del rechazo o no? Creo que la campaña del rechazo evidentemente necesita tener un despliegue más ciudadano. Tiene que salir del tema de las figuras políticas tradicionales porque es evidente que cuando usted observa quienes han entendido lo importante de hoy día rechazar este texto que se está proponiendo, usted se va a dar cuenta que hay una amplitud política que trasciende incluso la misma centro derecha social que yo represento y que estuve de acuerdo con el plebiscito. El 80% que votamos porque queremos una nueva constitución, habemos muchos que no necesariamente somos de esa izquierda obviamente radical ni tampoco de la izquierda de centro. Entonces es evidente que lo que necesitamos aquí es que los ciudadanos tomen un rol importante. Pregunta, entonces usted dice los políticos tradicionales en segunda línea, la ciudadanía en primera línea, esa debiera ser la estrategia por lo que le entiendo. Excepto aquellas personas que evidentemente tengan un conocimiento territorial, ¿no es cierto? Una epidermis, una sensibilidad particular con lo que se está viviendo en el territorio. ¿Por eso usted y Ebre y Matei sí pueden estar en primera línea en la campaña? Mire, 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 mire para dónde iba. Mire, yo le voy a contar una cosa. En Puente Alto, en particular... No, pero diga si es sí o no. ¿Esa es la razón? Le explico el tiro por qué. Porque tiene una razón de ser el que yo haya ido a Colchane. Primero, que yo estuve el día sábado en Colchane, obviamente en horario que son personales, con pasaje pagado por mí, a diferencia de otras autoridades que han estado emitiendo opiniones sobre el tema constituyente y lo han hecho al revés, en horario laboral, incluso a veces en recintos que son públicos, que son fiscales y que no corresponden. Pero usted ya dice que son públicos tradicionales. ¿Por qué? Aclarado ese punto de las vacaciones y el pago de fondos. Muy bien. Aclarado ese punto, decirle a las vecinas y los vecinos de Puente Alto que a mí me preocupa mucho cómo hay cierta inmigración ilegal que se termina vinculando o con el narcotráfico o con el crimen organizado. Hemos visto ajusticiamientos en Estación Central, en Puente Alto, en la Florida, en el bosque. Son innumerables las comunas. Y cuando uno se da cuenta del drama que se está viviendo con esa inmigración ilegal que ingresa por el norte, que de hecho este proyecto constitucional, en el artículo 71, establece... Si quieren, vamos al 71. Establece que... ¿Está bien leyendo más por dentro? Yo lo busco. El 71 establece que, en el fondo, Chile no va a poder expulsar de nuestro país a personas... Si quieren, lo puedo leer... No, se lo tengo aquí. Perfecto. Pero exprese a usted y yo lo corrigo. No, 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 pero dice... ¿Quiere que se lo diga textual? Dice que ninguna persona podrá ser expulsada, ¿no es cierto?, de Chile, si es que pide refugio o si es que pide asilo. Por lo tanto, le quita a Chile la posibilidad de que, si esta persona que ingresó, nos damos cuenta que era un delincuente, que tenía penas, por ejemplo. Porque, ¿qué es lo que sucede? La Convención Internacional... Alcalde de Medina. Espérenme, la Convención Internacional de los Refugiados establece un número que no está en la Constitución. Y dice que las personas sí podrá, Chile, en este caso en nuestro país, evitar su ingreso al territorio nacional, por ejemplo, si es que fueron condenados por delitos graves, si es que son un riesgo para la seguridad del país o si son una amenaza para las comunidades. Eso lo dice el artículo 33 de la Convención Internacional de los Refugiados. Disculpe que lo contradiga porque estamos en pro de la información en el siguiente. El artículo 71, el número 1 y 2, dicen efectivamente que todos tienen derecho, primero en el 1 dicen a buscar y recibir asilo y al refugio, ¿cierto? Bueno, pero es un derecho... Es razonable. Sí, no estamos discutiendo el 1. No, 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 el 1 se lo... Y después dice que ninguna persona solicitante de asilo o refugio será regresada por la fuerza de un Estado donde corra riesgo de persecución, de graves violaciones a los derechos humanos o su vida o libertad puedan verse amenazadas. Esto se coteja... Yo no digo si hay que estar a favor del aprobo o del rechazo, solamente estoy informando que esto se coteja con la normativa internacional. ¿En qué sentido? Que una cosa es que alguien que corra riesgo su vida, así lo dice, su vida, su integridad o su libertad, puedan verse amenazadas. En ese caso, no se puede devolver a un país de origen a un solicitante de asilo, que además después usted puede... Porque solicita asilo, usted puede denegarle la solicitud. Entonces, no solamente agrega... En ese caso no. Pero perdón, no solamente agrega primero que tiene que ser un solicitante de asilo. Uno le puede decir de inmediato a alguien que no califica, por ejemplo, si tiene antecedentes penales. Y segundo, que corra riesgo su vida, no es cualquier solicitante de asilo, para que leamos los artículos complejos. Déjeme, déjeme, ¿me presto un poquitito el texto? Sí, lo presto, después me lo devuelves, ¿sí? Inmediatamente. Ya. Mire. Pero no nos alarguemos tanto. No, 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 solamente para decirle a la gente de la casa. Dice, ninguna persona solicitante de asilo refugiada será regresada por la fuerza del Estado. Obviamente. Pero lea el riesgo. Obviamente. Lea el riesgo. Pero escúcheme, pero si estoy de acuerdo. Es evidente que usted... A una persona... Lo que sucede es que el número tres de la convención de los refugiados, que no está en este texto constitucional... No, no, si esto es la Constitución, no es la convención. Pero justamente lo que hace es precaver, ¿no es cierto? Y eso es lo que debería precaver nuestra Constitución para resguardar el territorio de Chile. Sí. Y ahí dice, textualmente, que si el Estado tendrá la posibilidad de no permitir el ingreso, aunque se den estas condiciones, a las personas que han cometido graves delitos, que son una amenaza para la seguridad del país, o que son una amenaza para las comunidades. Ya, pero aquí no dice que está impedido de hacerlo tampoco el Estado. Pero, en fin, no me llega a acuerdo. Dice, ninguna persona solicitante, solamente por solicitarlo, usted ya no lo va a poder devolver. Si usted no le puede negar la solicitud rápidamente, después de echarlo. A ver, mire... Y no dice solo solicitante, dice que además corre riesgo su vida, convenimos en eso, ¿cierto? Pero solo por solicitárselo, usted se lo va a tener que entregar. Pero si es que corre riesgo su vida, dice que... No cabe un pronunciamiento propio del país, Mónica. No cabe, porque además dice que tiene que correr riesgo su vida para que no le pueda permitir la entrada, pues, alcalde. No dice... Lea el artículo completo, así me refiero. Ya, vamos a otras cosas. Pregunta. ¿Tiene que estar en la primera línea José Antonio Kast, que fue el candidato a su sector, o no tiene que estar en primera línea? ¿Qué dice usted? Opinión política. Mire, yo insisto en que todas las personas que son líderes, particularmente de un sector político, hoy día lo que van a hacer es confundir a la opinión pública. Porque esto se puede terminar transformando en la pelea de un sector con otro. ¿Y por qué es la diferencia, por ejemplo, entre José Antonio Kast y Evelyn Matei? ¿Por qué Evelyn Matei sí puede estar en primera línea y José Antonio Kast no? ¿Cree usted que es más convocante la figura de Evelyn Matei que la de José Antonio Kast, derechamente? No, si yo no me voy a referir a eso. Pero es eso lo que le estoy preguntando. Sí, pero lo que pasa es que usted me quiere llevar a hacer un juicio de valor de quien convoca más o menos. Yo solo le puedo decir... Quiero entender por qué uno puede estar y no cuando los dos son figuras públicas conocidas. No sé cuál tiro mi punto de vista, pero que tiene que ver con otro motivo. No tiene que ver con el motivo de quien convoca más o menos. Ah, ya, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver fundamentalmente con que los que somos hoy día alcaldes y estamos en el territorio, estamos muy preocupados de lo que dice este texto constitucional. Porque este, por ejemplo, texto constitucional en el tema de la seguridad con relación a los municipios, dice que los municipios solo van a promocionar la seguridad pública. Promocionar tiene evidentemente que ver, ¿no es cierto?, con sinónimos. Hacer marketing, difundir, etc. Hoy día la ley orgánica constitucional de municipalidades, que es la que, de alguna manera, tiene un rango similar a la constitución, porque no vamos a hablar de la ley. Tiene un rango más bajo que la constitución. Pero para todos los efectos no es la ley simple, porque la constitución finalmente... No, está más arriba que la ley común y más abajo que la constitución. Pero para los efectos municipales, nuestra referencia constitucional es la ley orgánica constitucional de municipalidad. Por eso es constitucional. Entonces, lo que le quiero decir es, el actual texto, y se lo digo a la gente de la casa, le entrega más atribuciones a los municipios en seguridad. En el artículo quinto, donde están las atribuciones municipales, si usted se va, por ejemplo, a la letra J, se va a dar cuenta que los municipios hoy día tenemos atribuciones en prevención, tenemos también, se conformó el Consejo Comunal de Seguridad, que hace un plan comunal de seguridad, etc. También están los consejos comunales. Pero ya, pero entendí, no me quedó claro, ya, no me quedó claro por qué no podía estar. Pero, pero escúchame... Usted dice que porque la alcaldesa, la alcaldesa sí puede estar, porque para que se muestre de tiempo y nos quedan como tres minutos. Ya, usted dice entonces que Erwin Matei sí puede estar, porque en el fondo están más ligados los alcaldes a los temas concretos que le preocupan a la gente y que están, según usted, carentes aquí. Yo quiero preguntarle otra cosa. Dos cosas breves para ir cerrando. Lo primero, ¿le gustaría que el presidente Sebastián Piñera se pronunciara públicamente en favor del rechazo? ¿Usted cree que aportan algo hoy día que él se pronuncie? Yo creo que toda la gente sabe... Se lo pregunta usted. Mire, yo, en mi caso, lo que creo es que lo que hay que hacer es escuchar a la gente. Por eso mismo generamos un proceso participativo desde los municipios. Participaron dos millones y medio de personas. Yo soy un convencido que necesitamos una nueva constitución, porque está muerta la constitución de Pinochet y Lagos. Yo estoy preguntando, ¿quiere que se pronuncie usted o no? ¿O cree que no aporta en nada? Yo creo que en este minuto lo más importante es escuchar a la gente en la casa y decirle la verdad de lo que dice el texto constitucional. ¿Eso funciona o no? Eso es que hay personas... ¿Cómo está patiando para el córner? Hay personas que hoy día, Mónica, ¿ya? La ciudadanía, ¿usted cree que teniendo una opinión de Cast, de Piñera, va a modificar su pensamiento con relación al texto? La gente, yo creo, que hoy día lo que necesita es que se le explique el texto... Ellos no modifican la opinión de la gente, entonces. Eso es lo que me está diciendo. En este momento, lo más importante es que la gente se informe que dice el texto. ¿Quién financia la campaña al rechazo? En el caso mío, mi viaje me lo financie yo a Colchane. Sí, pero no, yo ya me había contado. No, no, pero yo no estoy metido en la campaña, yo no estoy metido en el órgano de la campaña. No, ya, y para cerrar, una pregunta. Ah, no, dos cortitas. ¿Los municipios tienen que informar o no? Mire, ahí se armó un debate importante. Primero quiero ser claro en que a mí me parece que es inaceptable que se informe de manera tendenciosa por parte de una autoridad en el ejercicio de su cargo. Pero sí lo entendí, pero los municipios, si lo hicieran de manera imparcial, ¿debieran o no debieran informar sobre el plebiscito? A mí no me hace problema que los municipios pudieran informar, pero que lo hicieran de manera imparcial. El problema, ¿sabe cuál es? Es que estamos viviendo un momento tan complejo, ya tan neurálgico en el futuro institucional del país, que muchas personas pierden el límite. Entonces, es muy difícil establecerlo. Entiendo su punto. ¿A favor o en contra de que se reforme ahora la actual Constitución para que en caso de que ganara el rechazo, se llame de inmediato un plebiscito? Yo creo que hay que darle todas las seguridades a la ciudadanía de que no hay trampas de ningún tipo para evitar que haya cambios profundos si tengamos una nueva Constitución. Yo quiero una nueva Constitución. O sea, es un sí. Pero quiero una nueva Constitución en la que garanticemos la igualdad ante la ley, donde no tengamos un superpoder en la Cámara de Diputados. O sea, le vamos a terminar con este proyecto de Constitución dando más poder a los políticos de siempre, cuando en realidad lo que teníamos que hacer era llevar el poder a los municipios, descentralizar de verdad, y no, por ejemplo, que la Cámara de las Regiones quede solamente confinada a ser un opinante en algunos temas y que si los diputados en el Congreso en Valparaíso deciden una ley que afecta a las regiones, finalmente las regiones no tienen realmente la posibilidad de cambiar eso. Usted sabe que... Eso no es efectivo. Tienen... Es así, Mónica. Pérdeme el 200... Alcalde, ¿tienen la potestad? No. ¿Tienen la potestad en las temas que afectan a las regiones? En los temas de seguridad no. Pérez, pueden pedir competencia, la Cámara de las Regiones puede pedir competencia, tienen que contestarle a la Cámara de Diputados, tienen que darle, después pueden rechazarlo, eso también es efectivo, pero no es que no tengan competencia. Y efectivamente, de mutuo propio o por iniciativa normal tienen en salud, en vivienda y en entrada. Pero me da el punto... Lo que tiene menos atribuciones que la Cámara de Diputados, que el Congreso de Diputados o Diputados, no se lo voy a negar, si eso es así. Que tiene menos atribuciones que el Senado hoy día... No, no, pero y además... También que el Senado hoy día. Y además que, aunque la Cámara... Espéreme, pero es que solo para que la gente en la casa entienda algo. O sea, a ver, hay aspectos sobre los que se puede pronunciar la Cámara de las Regiones en que aunque se pronuncie en contra, si la Cámara de los Diputados insiste, finalmente se impone lo que los diputados dijeron y no quienes representan a las regiones. Se terminó la insistencia, se cambió eso. No, eso está así. La insistencia, se eliminó la insistencia. Fue uno de los logros, después de toda la discusión que hubo en las atribuciones, se eliminó la insistencia del Congreso de Diputados o Diputados. Lo tengo hasta marcado en mi Constitución, pero no puedo ir a buscarla ahí del otro lado. Lo vamos a zanjar, porque se nos acabó el tiempo. Tampoco le puede preguntar dónde encontraba que no había riesgo para la división de poderes del Estado, así que lo dejamos pendiente. ¿Le parece? Bueno, evidentemente en el Poder Judicial... Se nos acabó el tiempo. Ya, pero evidentemente... Que me van a retar ahí. Ya, ya, pero evidentemente en la politización de un Consejo de la Justicia se le quita independencia al Poder Judicial, de todas maneras. Pero claro, yo diría, ustedes los políticos son los que nombran, pero no usted. Yo no, yo... En el Senado, finalmente, y por el Presidente y por el Senado pasan todos, todos, todos los nombramientos. O sea, no sé qué más politizado que hoy día pueden estar. Pero el Consejo de la Justicia no va a estar conformado principalmente por jueces, va a estar conformado por gente nombrada desde afuera. A ver, espérate un poco. ¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Justicia? Pero solamente... No, ¿cuántos miembros tiene el Consejo de la Justicia? Eran... 17, sí, ya. ¿Cuál es la mayoría de 17? No son los jueces. ¿Cuál es la mayoría de los jueces? No son los magistrados. ¿Cuántos integrantes? Son los nombrados por el Congreso. No, espérate. Pero... 17... A ver, convengamos. ¿Son 17 integrantes? Sí. Está bien. ¿Cierto? Sí. ¿Cuántos jueces hay? Ocho. ¿Cuántos miembros... Son ocho y son nueve. ¿Cuántos funcionarios del Poder Judicial? Dos. Dos más ocho da diez. No es lo mismo. Diez integrantes del Poder Judicial y siete nombrados políticamente, en eso usted tiene la razón. Solamente déjeme decirle a la gente de la casa que no es lo mismo... Pero si son integrantes del Poder Judicial o no. No es lo mismo, porque quien cumple labores de magistrado y quien cumple labores de funcionario tienen formaciones distintas y no necesariamente el funcionario del Poder Judicial tiene la formación que tiene el magistrado. En eso estamos de acuerdo, pero el funcionario del Poder Judicial no es nombrado políticamente... Los dos integrantes, funcionarios del Poder Judicial, no son nombrados, como usted dijo... No, pero es que esa es una manera de blanquear que el Poder Judicial sería quien más tendría representación en el Consejo de la Justicia. No, pero estamos hablando de los magistrados. Usted dijo que la mayoría son nombrados políticamente, eso no es efectivo. Si son nombrados políticamente. Hay 10 que no son nombrados políticamente porque vienen dos de funcionarios judiciales y ocho jueces. Los dos que son de funcionarios judiciales no le quepa duda que o la asociación de funcionarios o el sindicato respectivo va a influir políticamente para que los nombren. Bueno, pero no son nombrados políticamente como usted dijo anteriormente. No, no, no son nombrados políticamente a través de partidos tradicionales, pero sí hay un sesgo político. ¿Quién no va a reconocer que hay un sesgo político en asociaciones de funcionarios y en sindicatos? Eveline Matei, su colega, dice que hoy día también está súper politizado. Se nos acaba el tiempo, le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado. A ustedes, muy buenas noches.